Hola chicas, bienvenidas al canal Hoy les traigo un colaborativo de maquillaje de Animal Print Que nos invitó mi amiga Diana Ceja Que nos invitó en el Facebook Y pues bueno, este es mi maquillaje Que yo recreé, espero que les guste Tiene pues varios tonos En dorados y eso Y pues como ven es de leopardo Y en la cajita de información les voy a dejar el link de Diana Ceja Y de todas las chicas que están colaborando En este colaborativo, valga la redundancia Y bueno, este Las dejo con el video para que chequen Como es que yo lo hice Bye bye Bueno chicas, vamos a comenzar con el maquillaje Y nos vamos a aplicar un jumbo blanco En todo nuestro párpado Móvil y fijo Por todas partes Y también por debajito de nuestras Pestañas inferiores Ahora con una brocha un poco suelta Voy a aplicar este color De aquí Este doradito Que se ve aquí Es un dorado un poco entre claro Y este lo voy a estar aplicando Por nuestro párpado Fijo y móvil Por todos lados Ahora vamos a tomar este color Un color como ladrillito No ladrillo Sino un color pobre Algo así Y nos lo vamos a aplicar Aquí en la cuenta Ahora también voy a estar tomando este color cafecito Que está aquí en esta paleta Esta paleta Esta paleta es de Profusion Chicas Y la voy a poner aquí en la esquinita Nada más Para dar un poquito más de profundidad Y pues dimensiona nuestro maquillaje No quiero que se note tanto Pero un poquito Así chicas Ahora voy a estar tomando el mismo tono amarillo Y lo voy a aplicar por debajito de nuestras pestañas inferiores Haciendo muy gruesito esto de abajo Así Y de igual manera El naranjita que habíamos puesto también Lo vamos a colocar aquí pegadito a las pestañas Ahora tomamos nuestro delineador Chicas Y nos vamos a delinear la parte de arriba Y vamos a hacer una Rayita un poco larga Y no la vamos a hacer tan gruesa Muy delgadita Larga pero delgadita Así Ok chicas Y aquí nos vamos a hacer una Una línea así hacia afuera Ahora vamos a tomar nuestro jumbo blanco Y nos vamos a delinear la línea de agua Ya que hayamos hecho eso Vamos a pasar delineador Por debajito de nuestras pestañas inferiores Muy muy pegadito de ellas Y aquí vamos a hacer otro pequeño piquito Chicas Cuando lleguemos Así Hagan entre pequeñas y grandes Chicas No importa Y no es necesario que lo hagan Igual que el otro ojo Pues ya que hagamos estas Rayitas chicas Vamos a esperar a que se nos seque un poco Ahora si chicas Vamos a colocar las pestañas Un poquito de máscara Y ahora chicas Pues vamos a pasar con los labios Y me voy a estar poniendo este tono Como naranja con destellitos Es un naranja Como un acarado Tirando la rosa Bueno chicas Este fue el resultado De mi maquillaje Espero que les haya gustado mucho Y nos estaremos viendo bien bien pronto Saluditos para todas las chicas que colaboraron Ay miren también mis uñitas Las traigo así como de leopardo Bueno pues nos estaremos viendo en el próximo video Así que me estas viendo Te mando un besote Con mucho cariño Y nos estaremos viendo hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!